El ministro de salud dio a conocer que el 24% de la población está vacunada contra el COVID-19 y es que el proceso de inmunización ya está habilitado para los mayores de 18 años, quienes pueden aplicarse el fármaco en los 166 puntos a nivel nacional. Un dato clave es que precisamente esta población que ahora se apertura de los 18 años es una de las poblaciones más activas, más dinámicas y es importante el que vayamos avanzando en la protección a través de la inmunidad porque disminuiríamos, y esto es importante, no en su totalidad, pero sí limitaríamos esa transmisión de persona a persona por ese efecto que tiene la vacuna de no solo proteger ante las complicaciones, sino que también limitar la transmisión. También se estudia la posibilidad de aplicar el fármaco a los menores de 18 años y de aplicar un refuerzo de las vacunas. Quiero darles esa tranquilidad que se han tomado medidas necesarias para que en el momento de requerirse la ampliación de ciertos grupos etarios, como la pregunta anterior, y por supuesto también el requerir en base a la evidencia científica algún refuerzo de esta dosis, pues el Salvador tenga las herramientas necesarias para poder seguir realizando ese buen trabajo que ha venido realizando. 3.2 millones de vacunas ya han sido aplicadas, más de 1.9 millones de personas ya cuentan con su primera dosis y más de 1.2 millones han cumplido con su esquema. Reiteran el llamado a vacunarse y a cuidarse debido a que los casos de COVID-19 se mantienen al alza. Desde su última actualización, Salud registró 241 nuevos contagios en solo 24 horas. Con Imagen S, informe de Marcela Rivera.